Estoy tranquila caminando a costadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando a costadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando a costadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando a costadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace una santa de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en esa madre, es apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro de interés Estoy tranquila caminando a costadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando a costadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Te estoy tranquila, caminando por cadera Es con las chicas de la arena que está buena Y si te digo que esta noche estoy tomante Adelante, vas adelante Estás mi lina caminando por cadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomante Adelante, vas adelante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres, está mi cadera, siento mi cadera Eres amada, es apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila, caminando por cadera Es con las chicas de la arena que está buena Y si te digo que esta noche estoy tomante Adelante, vas adelante Estás mi lina caminando por cadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomante Adelante, vas adelante Y si te digo que esta noche estoy tomante Y si te digo que esta noche estoy tomando por cadera Y si te digo que esta noche estoy tomando por cadera